Bueno gente, vaya, esta es la primera, son las champitas de campar, miren que hermosa. Yo voy a ser barquero, voy a la sala 1. Por el entanto dice José Iria, el misa que valían 60 esta. Miren si ustedes quieren venir a campar aquí con su familia. Pero vamos a bajar. Miren tiene dos camas. Y una y un petate. Como la bebé. Petate como los antiguos de antes. Yo pensé que como los de ahorita decía la teta. Pero esa es bonita. Así que miren ahí está. Dos camas y el petate de antes dije la teta. El petate de antes. Y antiguos, alimentos para comer noven. Si están hablando raro, si están hablando raro estos millos últimamente. Y demasiado raro. Demasiado raro, demasiado raro. A ti ya no lo dije el chino. Si, desinterrealizada. Si, desinterrealizada ella. Bueno miren ahí está. Así se ven las camas ya ordenadas. Lo que pasa es que ya vinieron algunos guapísimos que hay y las desordenaron. La hueca y la cruz ya quedaron a dormir allí. Miren ahí tienen más comida. Ah vaya también pueden hacer su. Si, tiene que comer ahorita. El que es del chalecito la piden. Ah, el del chalecito allá de la barra. si vamos y esa cuánto vale lo mismo 80 y esta aparte es tan cerca de nosotros y esta vale 80 esta es la que vale 80 es que esta tiene aire acondicionado con su propia corriente hasta tiene corriente mira esta ay que bonita esta es para chula hasta con wifi esta es su ventilador tiene zapatera esta vale 80 80 vale porque no nos habíamos dado cuenta nosotros de esto porque nos habian vendido otra cosa entonces nosotros estamos a lo que hay el baño en el espejo y vamos a ir a ver el baño es que aqui esta lo natural como en una selva asi como cuando hacen la escena de luduico peluche que caen del avión y andan en una isla como la novela de marimar como la novela de marimar mira escucha que piedrita mira marimar eso es mi casa mira aqui esta el toilet miren si usted se quiere bañar quita este es otro pelo dijo eso era casa casa usted quiere tomar agua son dos baños si dos miren asi ven asi ven asi mira tambien coca incluida asi mira asi coca incluida bañandose asi a lo libre como va a ser la estan vigiando asi que bonito miren aqui puede estar uno aqui aqui puede esperar tambien que se bañe uno y esperar el otro esperar turno tambien aqui hay necesidad uno aqui haciendo fuerte y el otro esperando ahi no hay necesidad de riqueza miren para tener las cosas es mas bonito de lo natural vamos a ver mas alla aqui pujando uno y aquel otro se te espera venga miren el tronco de madera que han hallado yo botado y este tronco viejo ya han puesto las mangueras aqui para abajo instalando esto ven que bonito el estilo que le estan dando es bien bonito de tronco asi que han hallado a lo natural asi como en jardines de celeste el auto hotel ese bien bonito esta chiva esta bonito me gusta me gusta asi que ya saben mi gente denle el lugar para mi a divertirse ella esta de cabaña mas grande vamos a verla ella muestrandota ella cuesta 100 dice si es chambroso no esta cuesta 4500 y aquella cuanto cuesta muchacho 110 110 2 por 10 equipo coche ya saben morena ah que ya estoy bien ah esto todo conoce morena esta tiene la matrimonial y los personales ah osea que se llama bonita 110 incluye las 24 horas y le incluye los desayunos y los almuerzos ustedes los van a ir a dejar y a mi que los van a dejar los desayunos ahhh ahhh hace diferente tiene dos amatas ahhh que bonito ahhh esta chula ahhh esta chula ahhh que genial y esta cuanto vale 10$? miren tiene dos camas una matrimonial y dos camas pequeñas y el petate por si a usted le cae mal su marido y lo tira aqui al suelo aquí puede costarse en el petate el petate de los antiguos vaya a abrirle la chula vaya a verla y miren que allá están haciendo maves esta chulo aqui esta bien bonito hermoso esta uuuuuh asi de que gente existe y aqui ahora esta buena la idea velympia si va Micha ven a celebrar lo del canal de Matabe ni viene es que se nos invite y que venga a celebrar aquí chis es que va a venir zeigt nosotros como canal que nos inviten a la esposa no por agarrar estamos allá estoy yo todo aquí la teta le queda viendo bien bonitos aquí tres dólares por tocar la máscara 60 y aquí 130 130 más grandes me imagino dos matrimoniales y una personal dice 24 horas o la noche que le dieran el número para mandárselo o le doy el dedo a que hablen con él déjenme va a huente y dale tu número o Miki 70 14 10 44 70 14 es el número que si lo mencionan ustedes 10 44 jajaja tenia carmen de memoria Miki ponelo Miguel M-I-C-K-Y Miguel del Ceibillo Miguel cerca del 4K sí Entonces gente Si M-I-C-K-U Taylor M-Miki es 4K C-Sí si solo Miki es así avait M-I-C-S-M-P-O Miki así simple Miki así simple muy bien gente Dicé que... si usted quiere ver usted puede venir a disfrutarв aquí a la... hasta hombre S-M-I-C-K-Y no me llama aquí al site va al site Allá está la Bocana La Coquera Normalmente nosotros la conocemos como El Saite Pero hoy se llama La Coquera Hoy se llama La Coquera Más conocida como El Saite o La Dorada Miren cuántas coqueras hay Hoy se llama La Coquera 503 Que hermoso El señor no lo van a necesar para que Porque así es como tiene que ser Si necesitan algo no van a estar esperando que le escriba a él 72, 81, 24, 33 Si usted quiere venir con su familia Usted puede venir aquí tiene la Bocana y tiene la playa hasta allá Usted puede ir a disfrutar Ya para el primero podía venir uno Mi cumpleaños aquí los hubiera venido a celebrar Me imagino Pero no era de gratis la primera vez No No pero yo no se llamo No pero yo no se llamo No y ese no es mi número Conteste Ah permítame Será que de gratis dieron el 25 No No Chulo está aquí Y miren esta brisa que hay siempre Creo que la gente que viene aquí se queda Hubiéramos sabido esto La niña Jamie aquí la habíamos venido a meter Ajá mil veces Aquí ya tenemos ya como hoteles Para bien bonitos Hoteles nuevo rancho bebe Allá barato y bonito bebe Para las personas Obvio y nosotros que somos No para los caligüeyes lo han hecho Y nosotros que somos Los caligüeyes lo han hecho Vamos a ver Vamos a ver que falta aquella Eh pero le falta quizás un este Como un Facebook o algo así Una página Y no eso tienen pues Como aparece Ay mi Dios Ustedes la pararon ahí Estuvieron que ya toda la información La pararon dicen Y usted quería que la vinieramos a hacer aquí Por eso yo le gritaba Este lado es el más divertido le decía yo Esta es la que vale 60 va 60 va Pero usted me va a dejar en 50 Pero solo por ser José le va a dar en 30 va Aquí está el menudo Ahí por menos Ay Con cajita wifi Este tiene solo una cama Si Que bonito En esta venden ahora las 11 creo que viene Ahora la van a ocupar Ah ya está reservada ya ¿Cuánto cuesta esta? 60 Entra hoy y sale mañana esta hora A esta si A lo que salgamos ya niñas No pero como a medias venidas ¿Y aquella vale igual que la otra? Las 10 y media ahorita A medias Hay dos camas matrimoniales y una personal Vamos a ver Si entra a las 12 hoy y sale mañana a las 12 Con el morse incluido No yo pero le digo que traiga matas aquí Pues Pero usted incluido dice Incluido en el menú pues Pero mira Si puede traer Si puede traer comida uno Si Ah me gusta La ventaja es esa pues Puedes pagar las cabañas pero puedes traer tu comida Miren ahí van a ser otras Una tacerola de frijoles y un poco de tortillas Y que más papá Y una soda y sodón ya No 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 Llego No No Ahora vamos a ver esto No 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 Esta cuesta 130 ¿Puedo entrar? Si No Aquí cada vez llevemos la mansión entera Aja Miren ve Oh Y ahí es para ir a ver el amanecer vea vos A abrir aquella y saque Si Ni si ustedes quieren ir cuesta nada más 130 dólares 24 horas vea Esta va bonito va Esta volando No Xulo esta y aquí no pasa nada me ves se encueve aquí quien lo va a sacar de aquí si usted quiere venir a disfrutar aquí a la cojera y qué chivo chulo no pero le digo pues chulo hermoso y mira a todos y aquí se olvida usted de sus penas de sus problemas de su estrés usted ha trabajado demasiado usted aquí se olvida de todo absolutamente de todo unas vacaciones a todos los del canal nosotros unos ocho días si le voy a vacaciones ocho días usted va a agarrarlo si yo se las pago yo se las pago los ocho días pero quiero que los ocho días esté aquí como no incluido él le va a pagar el sueldo porque le voy a pagar su sueldo de los ocho días ay a usted si quiere venir aquí yo no le estoy diciendo que le voy a pagar la avenida aquí no pues ahí tiene que ser incluido está bonito aquí está chulo 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 también con lo que nos venimos a topa y hemos andado y a buscar el peligro ahí veníamos nosotros venimos chulo venimos a buscar eso venimos vamos a verlo pues porque si no va a hacer nada nosotros andamos desesperados y ya está enseñando lo que es el proyecto que es para que venga si pues lo todo porque lo está enseñando para que la gente venga ajá así de que la gente mire como les digo y allá pueden dejar sus carros para allá no está el carro que el blanco de nosotros ahí ustedes lo pueden dejar así de que gente si usted quiere venir con su familia con sus amigos usted puede venir nada más ahí lo buscan en la página de Facebook en todos los canales que están en la página de Facebook hoy ya tenemos el número nosotros pues si lo quieren ahí lo vamos a poner en la en la descripción ajá así de que mire por ejemplo esto vale 60 dólares y eso ya van a venir así como juntas que le gusta andar con los chiflados aventurando y aquí les queda bien bonito nosotros vamos a hacer un amigo para aventuras primero los otros saben que si quedara bonito aquí hacer una toma con un dron quedara hermoso aquí lástima para que vaya aquí con su cuadro de hormona primero Dios así de que gente esperamos les haya gustado esta serie de videos podemos traer el canopi lo ponemos y que pasa y aquí la disco cabal de así y hacemos la corto y todas las cosas miren y ahí también hay parrilla para si usted trae carne igual como dijo los muchachos si ustedes quieren ustedes pueden traer su comida y aquí mismo que lo venden lo prepara y con play incluido con champitas todo bien porque ya están las galeras bien bonito allá también puede estar como les digo aquí está la bocana y allá donde está la champa que hay así ustedes fijan allá que lado por allá allá está el mar y aquí está la bocana así de que gente esperamos les haya gustado esta serie de videos fue un gusto y un placer gente haber estado con ustedes cuídense bendiciones y nos miramos hasta la próxima vamos a dar ya comiendo el peligüey gracias a la amiga que nos invitó ayer el peligüey